... Señores, gracias por continuar a esta hora. Miren, esta semana uno va viendo todos estos episodios y vemos lo que ha pasado esta semana que ha sido bastante intensa. Hay algunos hechos que marcan la semana, pero yo quisiera poner cómo estamos terminando respecto a lo que ocurrió en el Congreso. En el Congreso Nacional, como ustedes recordarán, dos diputados se enfrascaron a decirse de todo, que por cierto no es la primera vez. Lo que pasa es que la grabación anterior fue un poco más difusa. En el año 2017, el señor Pedro Botello y Manuel Díaz se enfrascaron en una discusión que volvió esa Cámara de Diputados un gallinero. Y de hecho están las imágenes por ahí. Era algo que tenía que ver con el aborto, cuando estaban discutiendo esa ley. Y eso fue terrible, las imágenes que uno vio. Pero bueno, eso pasó y de alguna manera se olvida, pero ya es como tradicional. Ellos habían tenido ese encontronazo en el año 2017. Esta vez, como Pedro Botello estaba con un micrófono delante, haciendo uso de las palabras, que el presidente de la Cámara en ningún momento cerró y tuvo que llamar varias veces al orden, eso quedó expuesto y quedó grabado. Y además, se dio la circunstancia de que estaba la prensa ahí. Porque hay momentos en que no necesariamente las cámaras de televisión están. Y la mayor parte de los canales estaban acreditados y estaban trabajando ahí. Entonces, vimos un episodio que hoy vamos a recordar para decirles cómo ha terminado. A mí me motivaba mucho hoy la caricatura que sacaba Cristian Hernández, donde ellos se insultan y dicen, tú eres un ladrón, no sé cuánto. Todo lo que ellos se dijeron, imprudente. Y después dicen, no hombre, manito. Y ya son manito, ya son, ya es de amor. Y ahí lo tienen ustedes. Manito, ya tú no eres un maldito loco. Y dice, y ahora tú tampoco eres, tú no eres burro, ni imprudente, ni ladrón. Ya, y besito, manito, y ya se acabó el lío. Eso, piensen que ya se terminó ahí, ustedes. Manito, esa caricatura de Cristian, que es genial siempre, expresa mucho de lo que ha ocurrido con ese caso. Entonces, vamos a verlo a ellos, además de la caricatura que nos dice y que ya ustedes advierten que esa gente llegaron de que a un acuerdo de paz. Vamos a ver cómo ellos expresaban en pleno Congreso sus disculpas. El día en que ocurrió el incidente, yo trataba, igual que el presidente, llamar la atención para que se me escuchara. Tal vez estaba hablando de locura, o estaba hablando de ridiculeza, pero yo estaba hablando de un hombre, de otro hombre del deporte, David Ortiz. Yo creo que sí, que procede, yo creo que sí, que es pertinente, que a mi barroquia, a sanar al corazón de Jesús, a mi barrio, por decir un barrio, al Callejón 16, de donde yo vengo con honra, al Callejón 16. No la calle ni la avenida, sino el Callejón. La última casa de ese Callejón, la número 9, la mía, en donde construí la casa materna y paterna, ahí, en ese lugar, a ellos también merece que yo incluya en esta reemplacación, para no ser juicio de banal. En realidad, cogieron la historia del Callejón, y yo pedí a ir a la parte donde él dice, yo pido discul... No excusa, no. Perdón. Yo pido perdón, porque habló mucho. Lo interesante de este caso es que, en el caso de este diputado, Pedro Botello, él mismo dice, quizás yo estaba diciendo locura, y quizás yo estaba diciendo ridiculeces. Manuel Díaz, de su lado, dijo, que bueno, que para él era un pesar, eso de que le llamaran, él era un hombre íntegro y demás, y que le llamaran ladrón, pero bueno, que ya, se reconcilian. El caso es que quedaron, como dice, Christian, en la caricatura. Ya, ni uno es, uno no es maldito loco, aunque el que le dijeron lo que dijo, quizás yo estaba diciendo locura, y el otro dice, ya, usted no es ladrón, y con eso zanjaron. Ese episodio, que es difícil de borrar, ese que ustedes van a ver ahí. Botello. De sal dominicano. Botello, un momentito Botello. De eso, un prudente tranquilo. Un momento, jóvenes. Yo quisiera que prestáramos atención. Estamos leyendo el informe que fusiona seis proyectos de seis legisladores, incluido uno que ya no está aquí, que hasta nos estamos encargando nosotros, que lo que se haya depositado, nosotros también recogerlo. De manera que prestemos atención, compañeros. Pueden hacer las conversaciones bilaterales, pero que su intensidad de voz no contravenga, ni se convierta en interferente con las ondas que se emiten a través de estos micrófonos. Adelante, Botello. Sin embargo, presidente, el que hable en este momento solemne después de mí, si habla para mí es un burro. Si habla después de mí y entorpece esta intervención, es un burro. Y tú aquí te hablando para mí es un burro impertinente y prudente. Falta de solemnidad. Ojalá y Manuel Díaz es imprudente, se siente. Gustavo. Imprudente, Manuel Díaz. Eso es lo que tú eres, muy imprudente. Y tú, muy imprudente. Y tú, muy imprudente. Y tú, otro loco viejo. Loco, loco viejo. Y tú, y tú, ladrón. Y tú, ladrón. Ladrón. Y tú, ladrón. Ladrón. Pero no soy ladrón. Pero no soy ladrón. Manuel, yo te estoy llamando a la orden, Manuel. 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 Te estoy llamando a la orden, Manuel. Manuel. Te estoy llamando a la orden, yo. Te estoy llamando a la orden. Te estoy llamando a la orden. Te llamo al orden Te llamo al orden yo Te estoy llamando al orden yo Te estoy llamando al orden Ahora yo a ti Siga Botello Siga Botello Muchas gracias señor presidente Métese al punto Botello Bufete directivo Diputados y diputadas En el año Bueno y hoy vamos a ver un poco El ambiente que había Señor director Es el video número 5 Para que la gente pueda captar Ahí tienen, vamos a escucharlo Y ustedes puedan apreciar Que hay una imagen similar a la del 2017 Precisamente entre ellos dos Que entonces también se reconciliaban Yo te estoy llamando al orden Manuel Te llamo a las manos 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 Pero no es Te llamo a las manos Pero no es Te llamo a las manos 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 Entonces como ustedes están viendo ese lastimoso espectáculo que es lo que le llega a los hijos de ustedes, a los hijos nuestros, a los nietos, a todo el mundo, desde el Congreso Nacional. Que como les digo, entre estos dos no es la primera vez y vamos a encontrar muchas trifurcas parecidas. Yo sí me he fijado que generalmente cuando uno está mirando un proyecto o alguien que está hablando dentro de la Cámara de Diputados, sobre todo, ocurre más en la Cámara, bueno, la Cámara es mucho más gente también, eso expresa más también, hay más personas, el Senado de la República más reducido. Pero cada vez que está hablando, la gente está pasando como si nada, usted ve la gente hablando, nadie se concentra, nadie está pendiente de eso. Y así, entre hablando y church y todo, se deciden los destinos de este país. Yo recuerdo cuando el caso de la Barritz, que se preguntaron, que ustedes recuerdan lo que pasó, el presidente una vez toma posesión, dice, no es posible que los dominicanos, los que nos queden, sean los surcos abiertos, aquí hay que pagar. Que todo el mundo celebró en ese momento que se podía recuperar dinero de una mina de oro, que era una mina del pueblo dominicano. Y me tocó entrevistar al senador de la provincia, Monseñor Noel, que todavía sigue siendo, y él dijo, mira, yo me llevé ese contrato cuando no lo dieron, pero es una cosa muy pesada, es realmente, yo me bebía sorbitos de café para mantenerme despierto y demás. Al final no lo leí. Y dice, uno no puede leer todo, uno no puede leer todo. Y bueno, muchos proyectos pasan sin que lo lean, aunque la Cámara de Diputados, sobre todo, tiene un equipo de gente que trabaja y puede hacer un resumen ejecutivo de todo, de las leyes y demás. Pero yo me imagino que ni los resúmenes, porque cuando usted ve cómo es que se da todo eso, ahí se aprueban los préstamos, ahí se aprueba lo que usted va a regalar el Estado, ahí se aprueban todos los contratos del CEA, ahí se aprueba todo, en ese gallinero. Y bueno, hay dos o tres gente que saben para dónde van, y para dónde va eso, y para dónde, cuáles son las cosas que hay que aprobar, en sentido básico, costoso que nos sale. Y estas dos personas, después de este incidente, el señor Manuel Díaz anunció que iba a demandar a Botello, y ratificó que él era un loco. Dijo, no, no, ese hombre habla más que de la Fuerza Nacional Progresista, que era así, que nadie le hacía caso, dijo él, que ustedes lo vieron. Y bueno, finalmente, parece ser que no hay tal demanda, se reconcilian, pidieron, uno pide perdón, aunque ratifica que la gente tiene que escucharle, reconoce que quizás estuviese diciendo locuras o ridiculeces, y se dan un abrazo que ha recogido en este día, en su caricatura del día, Cristian Hernández, y yo le dejo con esa imagen, que expresa muy bien lo que pasó ahí. Bueno, donde, bueno, manito, para mí ya tú no eres un maldito loco, y para mí tú tampoco eres ni un imprudente, ni un burro, ni un ladrón. Vámonos a la pausa, ellos que le aprovechen, y regresamos de una vez.